Asi que ya saben ya, atentos, atentos muchachos. Como les digo, simplemente hay que estar atentos, Ahorita ha entrado gente que no ha ingresado anteriormente, En todas las partidas en realidad ha habido gente que no ha ingresado, Que me era un granadazo nada más, A ver, así que, vamos, 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 Eh, uno de los que para, Se me hace raro que se te esté pausando el tema de lo que es el juego, en realidad, Eh, como te digo, yo lo veo de manera real, Yo todavía lo tengo más en la calidad ahorita, Para que me esté corriendo el juego, Y me está corriendo de manera normal, O sea, no, veo... No, está raro, como te digo, debe ser problema de que me caminan, Porque la gente lo puede ir realizando de manera rápida. A ver, a ver... A ver, vamos, vamos, a ver... Como les digo, yo lo veo normal de video, No, no hay ningún problema con el tema de la velocidad ahorita, Aquí está el vino de realidad, es más chévere todavía, En realidad, pero no... No, 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 no. Pero, ese... Efectivamente. O sea, acá como te digo hay ciertas reglas para hacer más ingresas y que tenés que tener un poquito de paciencia, nada más. A ver... O sea, tranquilo, tranquilo, que tenés que tener un poquito de paciencia, nada más que... Yo digo la contraseña y obviamente la gente que está haciendo va a estar ahí con la mano te pidiendo de manera rápida, nada más simplemente hay que ser un poquito más rápido, nada más, muchachos. Tranquilo, paciencia, paciencia, que mucha gente puede ingresar de manera no. Vale. Muchachos, por favor, también no se olviden de avisarle a mis amigos que en nuestro nuevo canal se van a realizar los diferentes streaming de los diferentes juegos, de la comunidad, de los dos sistemas de Kaigo. Así que, por favor, otra cosa también les invito el día de mañana, 4 y media, para hacer otro GM. Por ejemplo, en este otro juego, en nuestra comunidad, así que los invito de esta manera a conocer a nuestro nuevo GM. Ok, aquí es GM. Y es que no hay un nuevo juego, así que los invito el día de mañana de todas maneras. Y de nuevo paso también les estoy esperando el día viernes, 4 y media hora, pero ah no, que voy a realizar otro GM, muy tranquilo. Vamos allá. ¡Firma en la caja! 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 A ver, a ver, nos vemos ahí y se estará esperando el video for per el Facebook. ¡Firma en la caja! a ver vamos 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 a ver cómo vamos a ver el equipo azul ay 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 explotando duro ahí el equipo rojo a ver vamos vamos a ver vamos a ver a Eric, a Tunker, a ver vamos a ver a Lunker, a ver a ver a ver José efectivamente dice lo que está haciendo ya lo había hecho anteriormente lo hice el día miércoles de la semana pasada, no, el viernes de la semana pasada en realidad pero hubo un gran incómodo, hubo un muchísimo, un gran incómodo, un gran incómodo porque no les pareció mucho a quién en realidad como no les pareció más del 70% de la comunidad que en ese momento que se conectaba pero les sigo explicando cuerpaso y dock son los ganadores cuerp, no cuerpero y dock son los ganadores, cuerpero y dock entonces